Bueno, un día precioso. ¿Y sabés dónde estoy? A ver si adivinan. A ver... Cortito porque ya estoy con notas. ¿Ustedes se dan cuenta? Una plaza, una plaza. ¿Qué se ve? Un colegio. No, perdieron. ¿En la escuela? ¿En un colegio? Como es cortito, perdieron. En un colegio, claro que sí. Estoy en el patio del Prado School porque están organizando una corre caminata. Y ya voy a saludar a Ignacio Farías, licenciado en Educación Física, que nos va a contar sobre esta actividad que se viene. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenos días para todos y para todas. Gracias por estar con nosotros acá. Contanos un poco sobre esta corre caminata que están organizando. Bueno, la corre caminata es el día 28 de octubre. O sea, mañana es una corre caminata que organizamos con el colegio porque nos parece extremadamente importante el beneficio de la actividad física, de la salud, del trabajo con la comunidad. Y bueno, estamos invitando a toda la comunidad del colegio y la comunidad del Prado. Obviamente, en nuestro colegio se llama Prado School, estamos en el medio del Prado. Y bueno, invitarlos a participar de ella. Hablabas recién de la importancia del deporte, sobre todo a esta edad. ¿Cómo es la propuesta educativa en Prado School? Bueno, nuestra propuesta educativa en Prado School referente a la actividad física y el deporte se viene en dos partes. Una parte que está más enfocada a la parte exclusivamente deportiva, donde los chiquilines practican tres deportes, hockey, fútbol y tenis. Y otra parte que está enfocada más a la parte de educación física y a la natación. Y bueno, es una propuesta totalizadora, globalizadora. Para nosotros es extremadamente importante la actividad física, la salud, los hábitos saludables. Por eso también que mañana en la corre caminata queremos acercar a todas las familias, a la naturaleza, al trabajo de los hábitos saludables, a caminar un poquito, a invitar a moverse. Otra vez te digo, el contrato con la naturaleza. Y la comunidad del Prado, o sea, todo el barrio que venga con nosotros a compartir este lindo momento. Ignacio, ya antes del cierre te pregunto, porque estás invitando, entonces todavía hay tiempo para anotarse, ¿dónde pueden anotarse? Y bueno, repasemos bien cuándo va a ser la corre caminata. Bien, la corre caminata es mañana, de nueve y media a once y media de la mañana, ahí en Búchima y del Mira Agostini, en esa esquina. Ahí nos vamos a juntar, vamos a llegar. Se pueden comunicar acá con el colegio para incluirse. Están todos invitados, además de la comunidad del colegio. Los invitamos, es muy importante la actividad física, es muy importante los hábitos saludables y nosotros queremos dar nuestro mensaje acá del colegio, de lo institucional, a que vengan todo el barrio para sumarse y tener un contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Muy bien, quedan todos invitados entonces los que se quieran sumar, aparte por lo que decían, el clima va a acompañar, así que todavía están a tiempo de sumarse a la corre caminata del Prado School. Divino Nadia, nos vemos en un ratito nada más, muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!